Seguimos en Fitur, en esta edición 2022, y en esta ocasión nos acompaña Álvaro Sánchez Cotrina, diputado de Desarrollo Rural, Juventud y Turismo de la provincia de Cáceres. Muy buenos días, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Bueno, acabáis de tener una presentación en la que se ha hablado de los planes de sostenibilidad de la provincia de Cáceres, una estrategia que ya venís trabajando, y no recuerdo exactamente si fue en 2020 o 2019, cuando era sostenibilidad en mayúscula. ¿Cómo ha sido esa evolución desde ese inicio de la estrategia hasta ahora? Pues efectivamente tú lo dices. Nosotros hemos basado toda nuestra política en convertir a la provincia de Cáceres en el destino más sostenible del sur de Europa. Y precisamente los planes de sostenibilidad turística lo que nos están permitiendo es acelerar todos aquellos proyectos que se habían ido ideando a lo largo de la anterior legislatura y que planificamos en un plan de marketing turístico con todas las asociaciones turísticas de empresarios, porque lo que queríamos era hacer algo con el tejido empresarial. Juntos y juntas las diputaciones provinciales, la Junta de Extremadura, el sector público, pero sin olvidar nunca el sector privado, que son los que se levantan cada día y reman en la dirección de generar empleo y competitividad turística en la provincia. Por eso estos planes de sostenibilidad turística, que ya ascienden a 8 millones y medio, 9 millones de euros de presupuesto que acaban de llegar a la provincia de Cáceres para abordar todo el norte de la provincia, nos van a permitir ahondar en nuestras políticas de sostenibilidad. Desde el Valle del Jerte, La Vera, Ambroz, Cáparra, vamos a ir ahora a Sierra de Gata y Las Hurdes y también el Ayuntamiento de Plasencia ha conseguido ese plan de dinamización turística, de sostenibilidad turística. Por tanto, lo que decimos, más de 10 millones de euros si sumamos a Plasencia para abordar la transformación desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la digitalización y sobre todo de eso, de aprovechar los vientos que vienen soplando de una manera muy favorable a destinos de interior como el nuestro, porque las demandas del turista cada vez están más fijadas precisamente en el turismo rural, en lo interior, en las no masificaciones y la pandemia, si algo bueno dentro del drama podemos decir que ha traído esos ojos con los que empiezan a mirarnos al medio rural y ahora tenemos que aprovechar para que nuestra industria siga creciendo, que consigamos ese 8% del PIB, que consigamos esos 2,2 millones de turistas para el año 2025 y esas 5 millones y medio de pernoctaciones. La Diputación lo que viene a hacer aquí, Susan, no es otra cosa que contribuir a esos objetivos que ha marcado el presidente de la Junta de Extremadura y que junto a la Diputación de Cáceres vamos a intentar empujar para hacer una tierra más habitable, una tierra más sostenible y una tierra donde el turismo sea una potencia desde el punto de vista industrial para emerger a través de iniciativas empresariales nuevas que van surgiendo y por eso los productos que acabamos de presentar hoy aquí. ¿Cómo define el diputado de turismo en un territorio que no conoce nada de la provincia de Cáceres? Vamos a pensar en un, vamos a imaginar un destino internacional. ¿Cómo definiría, cómo cuenta lo que es la provincia de Cáceres para hacerle soñar a la persona que te está escuchando y decir, tengo que visitar la provincia de Cáceres, tengo que visitar Extremadura? Es muy importante cuando uno decide hacer la maleta para ir a un destino el equipaje que lleva ese destino, pero más importante suele ser el equipaje que nos llevamos de vuelta a nuestras casas. Y algo que define a Extremadura, algo que define a nuestro turismo y sobre todo a nuestra gente es la autenticidad. Yo creo que Cáceres es un destino auténtico, que la gente, la manera de vivir, la manera de ser, la manera de pensar, de comer, de oler, de disfrutar de la vida, de entender la vida, básicamente, sigue siendo fiel a las raíces, sigue siendo fiel a los principios y sigue siendo, pues eso, auténtica. Y por eso yo creo que la persona que viene y nos visita siempre tiende a repetir, no solo porque tengamos unos magníficos atributos desde el punto de vista natural, desde el punto de vista patrimonial y cultural, sino por la autenticidad de la gente. Yo creo que el que atrapa verdaderamente a la gente que viene a visitarnos es precisamente el extremeño y la extremeña que le da la mano, que nos absorbe muchas veces nuestro carácter, a la gente que viene, le envuelve prácticamente. Y yo creo que tenemos que aprovechar que somos una tierra cálida, que somos una tierra de gente con alma, y en ese sentido yo creo que lo que se lleva el turista siempre a su casa es precisamente una experiencia auténtica, una experiencia que siempre se queda guardada, de alguna manera, en cada uno. Y al final esos son los recuerdos que, de alguna manera, la gente cuando ha hecho una evolución de sus vacaciones, un análisis de las vacaciones, eso es lo que les queda. Así que yo creo que Extremadura tiene todo, tiene patrimonio, tiene gastronomía, tiene cultura, como podrá decir cualquiera de su destino, pero yo siempre quiero destacar el carácter auténtico de nuestra gente, que es lo que hace que fidelicemos al turista, que venga, que repita y que siga generando riqueza en nuestra provincia y en nuestra región. Ese lema que tiene Fitur este año, de abrazamos el mundo, en Extremadura lo hacemos en mayúsculas. Efectivamente. Yo creo que eso es. El carácter de la gente es muy importante, para ayudarnos a consolidar, que la gente quiera repetir, quiera apostar por la provincia de Cáceres. Y ahora mismo podemos decir que estamos de moda, y esta moda no puede ser pasajera. Cáceres está siendo la ciudad que está sirviendo de palanca y de motor para la dinamización y la recuperación del destino turístico en la provincia de Cáceres. Y esa ciudad, que está invirtiendo y apostando tanto por el turismo, nos está repercutiendo al medio rural, que la provincia bien sabe que es así, es una provincia con una ruralidad prácticamente notable en todo el territorio, lo que nos está haciendo es abrirnos la puerta para que nos conozcan otros. ¿Qué sería de Cáceres ahora sin la torta del Casar? ¿Qué sería de Cáceres sin las dos reservas de la biosfera? Por eso, yo cuando la gente te pregunta ¿qué es esto de la sostenibilidad? ¿Por qué habláis tanto de eso? ¿Está de moda o qué pasa? Porque efectivamente nosotros llevamos haciendo sostenibilidad siglos y siglos. Nuestra manera de vivir ha sido esa. ¿Por qué tenemos dos reservas de la biosfera en la provincia de Cáceres? Un geoparque, un parque cultural, no es casualidad. Es el trabajo de gente abnegada, de mucha gente apostando por un destino de magnífica calidad. Y yo creo que ahí también Extremadura tiene el reto del presente y del futuro. Generar profesionalización al sector y generar calidad. Ahora mismo el que viene a Cáceres sabe que se lleva una experiencia de una calidad sin igual y en ese sentido la garantía de poder ir a un destino con esas garantías, valga la redundancia, pues yo creo que es prácticamente lo que tenemos que hacer posible en el medio plazo. Así que Extremadura en Fitur viene a darle y devolverle ese abrazo que reza este lema, como sabemos hacerlo nosotros, que por cierto sabe muy bien. Y la gente que viene a visitarnos lo sabe, ese abrazo con el que España quiere cautivar al turista extranjero y también al nacional, tiene siempre una deuda pendiente con algún destino del territorio nacional. Y este año estamos viendo cada vez más pujante que uno de esos destinos que se han marcado sacar pecho, estar orgullosos de sí mismos, es Extremadura. Y ya estaba bien también que dijéramos aquí estamos nosotros, esto es Extremadura y queremos que nos visitéis, que la saboreéis y que la disfrutéis cada vez más. Álvaro, desde tu experiencia de años trabajando ya en el desarrollo rural y el desarrollo turístico, ¿cuál dirías que ha sido la clave para que hoy, en el 2022, se estén recogiendo esos resultados y se pueda hablar y creer que la provincia de Cáceres y Cáceres están de moda? Efectivamente, ha sido el trabajo de mucha gente en remar en la misma dirección para poder tener de acuerdo a mucha gente. La garantía de tener una estabilidad desde el punto de vista político y social en la región está permitiendo también que haya cada día más inversiones que permitan crecer y esta es la clave de todo. Si no somos capaces de permitir el modo de vida de la gente en nuestros pueblos, la gente se irá. Sin embargo, yo creo que hemos sabido fijar las prioridades y las oportunidades en el momento exacto. Y cuando la gente ha empezado a hablar de problemas como la despoblación, de la mejora de la calidad y competitividad turística, nosotros ya estábamos trabajando en ella porque esos problemas los veníamos arrastrando desde hace tiempo. Por eso estamos también posicionados en este momento y por eso Extremadura está captando muchos fondos europeos. Estamos teniendo, por fin, inversiones que venimos demandando desde hace mucho tiempo. Y lo decíamos al principio fuera de cámara, es muy importante que el trabajo que se hace con los sectores y desde el punto de vista público y privado venga acompañado de recursos económicos porque si no las grandes ideas quedan sin poder realizarse. Estos fondos europeos, el trabajo que se ha hecho hasta ahora en Extremadura nos está permitiendo que seamos grandes receptores y que vayamos a transformar esta provincia con todas las garantías en consecuencia a esas inversiones que están llegando desde Europa. Así que yo creo que el resumen de todo ello es trabajo constante, habernos adelantado a los problemas que ahora otros empiezan a abanderar y eso nos ha permitido ser pioneros y sacar de alguna manera ventaja a aquellos que empiezan a pensar cómo hacer en su estrategia para abordarlos. Yo creo que ahora estamos en el mejor momento para cambiar esta tierra, industrializarla y eso tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo desde el principio de la intervención. La profesionalización del sector y la calidad del turismo porque es uno de los ejes principales que le da comer a mucha gente en nuestra provincia y por eso tenemos que ayudarlo cada día más. Pues ahí estamos, en prioridad uno para el turismo en la provincia de Cáceres. Gracias Álvaro Sánchez Cotrina, diputado de Turismo de la Diputación de Cáceres. Muchísimas gracias por ponernos al día en las acciones y actuaciones que está llevando a cabo Diputación de Cáceres en beneficio de toda la provincia. Muchas gracias a vosotros. Seguimos navegando en Extremadura.com Gracias Álvaro Sánchez Cáceres.